Venir, fieles todos, a Belén marchemos De gozo triunfantes y llenos de amor Y al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor En pobre pesebre yace reclinado Al hombre ofreciendo eterna salvación El Santo Mesías, el Verbo humanado Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Adonemos Adonemos Resuenen los cielos con vuestra canción Al Dios bondadoso, gloria en las alturas Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Venid y adoremos a Cristo el Señor Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor 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 El aire de paz corre por las calles Pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se lee El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es un tiempo anticipador Que grandes y chicos Anhelan vivir la alegría de todos los pueblos El júbilo eterno de compartir Es Navidad, la tierra se lee El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra se lee El rico y el rico y el rico y el pobre compartirán La dicha y el rico y elphyro origin年 La dicha y el gozo que en aquel día Son los colores de la Navidad Es Navidad, la tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Se oyen cantos de alegría Risas, rima y poesía En Navidad es tiempo de alegría Suenen puente las campanas Prendan luces en las ventanas En Navidad se alegran las mañanas Es un tiempo especial De armonía fraternal Hay que amar y celebrar Es Navidad Es Navidad Vamos todos a cantar La gran noticia Anunciar el nacimiento Tanto a celebrar el Cristo Su amor Su amor nos cambiará Su gozo nos abrazará Los corazones sanará El Cristo Es un tiempo sin igual Es un tiempo sin igual De gozo sobrenatural Vengan todos a bailar Es Navidad Es Navidad Es Navidad Yugar en cada día Yugar la muerte Es un tiempo con su suelo Yugar la muerte Hermoso, glorioso, misericordioso De mucho amor Es Navidad Navidad La noche de la Navidad Ángeles cantaron en los cielos para celebrar Gloria a Dios en las alturas Gloria, llegó la Navidad Cantemos, cantemos pastores en Belén Que hoy ha nacido el Rey de Israel Al mundo la paz que brille su luz Una vez más llegó la Navidad Una luz brilló la noche de la Navidad Ángeles cantaron en los cielos para celebrar Gloria a Dios en las alturas Gloria, llegó la Navidad El niño bendito ha nacido en Belén Hoy quiere nacer en nosotros también Cristo Jesús es la razón Una vez más llegó la Navidad Los hombres de fe y de buena voluntad El pobre, humilde y de limpio corazón Podrán ver al Rey de gracia y bondad Una vez más llegó la Navidad Una luz brilló la noche de la Navidad Ángeles cantaron en los cielos para celebrar Gloria a Dios en las alturas Gloria, llegó la Navidad Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas La luz brilló la noche de 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 la Llegó la Navidad Llegó la Navidad a tu corazón Llegó la Navidad Llegó la Navidad Llegó la Navidad Gracias por ver el video. 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 Nació el video. Gracias por ver el video. No hay nadie más. No hay nadie más. Eres mi Dios. Vivo para ti. Dios, no hay nadie más. 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 ¡Suscríbete al canal! Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Este es el tiempo anticipado que grandes y chicos anhela vivir La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar Al ver el mundo veo tanta oscuridad Tantos corazones buscando paz En esta Navidad, quiero recordar Que si hay esperanza y viva está Dios ve tu dolor Y está cerca de ti Él quiere consolar Te quiere abrazar Dios ve todo el caos Y promete estar Su presencia es paz Su presencia aquí está Cada lágrima Cada lágrima Que De noche Lloraste Tus oraciones Dios vio y escuchó En esta Navidad En esta Navidad Esta es mi oración Que en ti Que en ti y en tu hogar Encuentres paz Dios ve tu dolor Dios ve tu dolor Y está cerca de ti En esta Navidad Quiere consolar Te quiere abrazar Dios ve todo el caos Y promete estar Su presencia es paz Su presencia aquí está Su presencia es paz Su presencia es paz Su presencia es paz Su presencia es paz En esta Navidad Esta es mi oración Que recuerdes que su presencia es paz Su presencia aquí está Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Oye humilde el fiel pastor Coros celestes que anuncian salud Gracia y gloria en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz Noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz En el pesebre del mundo la luz Fueron trescientos sesenta y cinco días Ya casi llega la hora, qué alegría Porque aunque en todos estás Este día es tan especial La casa huele a canela y mantequilla Se oyen las risas de toda mi familia La noche buena llegó Hoy se ve de otro color Ya llegó la Navidad Esperanza y bondad Recordamos que nació el que nos vi más salvar Ya llegó la Navidad Y con ella tanta paz Es el tiempo para dar y volver a soñar Mucho ha cambiado y me trae melancolía Y entre las lágrimas ganan las sonrisas Vale la pena cantar Vale la pena cantar Brilla la estrella de paz Deja las penas atrás Hoy vamos a celebrar Ya llegó la Navidad Esperanza y bondad Recordamos que nació el que nos vino a salvar Ya llegó la Navidad Y con ella tanta paz Es el tiempo para dar y volver Dar y volver a soñar 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 Ya llegó la Navidad Esperanza y bondad Recordamos que nació el que nos vino a salvar Con alegría cantamos hoy Porque tenemos un salvador Vino para rescatar Y sanar nuestro corazón Con alegría cantamos hoy Porque tenemos un salvador Vino para rescatar Y sanar nuestro corazón Con alegría vivimos hoy Porque Jesús es la salvación Vida eterna hay en Él Él es la reconciliación Es navidad, un tiempo especial Vamos a celebrar Él vino a estar con nosotros Y nosotros con Él Con alegría cantamos hoy Porque tenemos un salvador El salvador vino para rescatar Y sanar nuestro corazón 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 Es navidad, un tiempo especial Vamos a celebrar Él vino, Emmanuel, para estar con nosotros y nosotros con Él Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador Gloria al Salvador Gloria al Salvador